La primera vez, vamos a arrancar rápidamente el show de goles de lo que dejó en la primera fecha. No va a haber fútbol de este fin de semana, recordemos. Todo suspendido, llega el primero. El show de goles de Ferreira. Marcando el único gol en la victoria. El 24 de septiembre, show de goles en la primera fecha. Ahora, vamos al otro gol. La victoria del Carlos Guido Espanol, para mí el mejor gol de la fecha. Sale de abajo, buen pase. Y una gran definición de Romero. Sergio Romero para poner la cosa, era el 1 a 0. Buen gol este, buen gol. Para mí el mejor gol de la fecha. Y cómo definió, ¿eh? Arriba del arquero. Otra vez la repetición. Romero. Sergio poniendo el 1 a 0. Para el Carlos Guido Espanol Amarul. Vamos a ver. Otro lindo gol también, este del trego. Él también saliendo de abajo. Le ha puesto el empate. Toca y toca. Dos toques. Pero acá va ahí un bochazo. Para que vaya Heredia. Falla el defensor. Va Heredia. Va, la lleva Heredia. Y termina definiendo el costado del palo. Ponía las cosas 1 a 1. El equipo del trebol, pero no pudo. Con el Carlos Guido Espanol Amarul cayó 3 a 1. Vamos a ver los otros goles. Otro de Romero. Buena. Personal está en cada rebota. Aquí con una ayuda del defensor. Marca el 2 a 1. Estamos en el job de goles, señores. Tenemos algo de música, Seba, por ahí. A mano. Vamos a poner un poquito ahí de música. Ponía el 2 a 0. Que va a llegar el tercero. También sale de abajo rápido. Bien ahí Romero. Para que vaya Candiano va a tirar el centro. Y aparece Cristian. Que va a estar en el paraquete. Traje también, Rodríguez. Ahí llega el centro. Y el 3 a 1. Ahora el Carlos Guido Espanol Amarul. Cristian Rodríguez. ¿Qué pasó? Ahí estamos. De nuevo. Vamos al gol de Granadero. Ahí estamos. Cristian Dios que ponía el 1 a 0. Para el equipo de Granadero. El 1 a 0. Y Brian Díaz. Va a poner el empate para Pozo del Molle. Otra vez la repetición. De Cristian Dios que. Para poner el 1 a 0. Para Granadero de Las Vara. Buena definición de Cristian. Pero llega el empate. Buen gol este también. De Brian Díaz. Para el 1 a 1. Final. Buen remate seco. El empate. De Díaz. Brian Díaz. El 1 a 1. Para el equipo. De Pozo del Molle. Buen remate. Pica. Y cuando picó. No pudo sacar al arquero. Y fue nomás. 1 a 1. Show de goles. De la primera vez. De la primera fecha. Somos panorama deportivo señores. Hoy es viernes. Llega el gol de Franco Genta. Para la victoria de San Bartolomé. Frente al Fortín. Deboca un gol para el equipo del tricolor. De San Bartolomé. Franco Genta puso el único gol. Y la victoria para el tricolor. Que vuelve a la Liga Regional de San Francisco. Y el Fortín también volvió a la Liga Regional. Lo hizo con derrota. Seguimos con el show de goles. Vamos a ver a Mitre. Frente alianza Carrilobo. El gol de Mitre. Lo marcó Carrizo. Ponía el 1 a 0. Y de penal Botero. El empate. 1 a 1. Ahí está el empate. Entre Mitre y alianza Carrilobo. Show de goles. Seguimos con el show de goles señores. Nos vamos a Portenia. Frente. A Colonia Marina. Llega el primero del equipo de Portenia. Nicolás. A Portenia. Y va a llegar el empate. Barcelona. Pone el empate. 1 a 1. Todos cerró el Deporteño. Tuvo una tarde complicada. Que se salió jugando la defensa. Complicada. Llega el gol. Barcelona. El 1 a 1. Show de goles señores. Para el programa Deportivo. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Por supuesto. Llega. Mira el 4 acá. La tenemos para la burrada acá. Para que te traje. Levanta la mano. Llega el gol de... Paolo Berardi. Al 2 a 1. Levantaba la mano el 4. Y nunca se fue.